¡Suscríbete! 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 Voy a cojarle a su volado, a quien dice que me lleva a ventaja Pero nunca lo comprimiendo, por eso aquí les presento mi moneda de dos horas Como el sombrero bajo botas, también mi super nunca anda en la cuna Pero no me van a ver la doscientos y algún día el super fue, no es porque ocupe su ayuda Y si me voy sin despedirme, porque en un ratito me aparezco Por ver, de que ya vienen unos cuantos, los espero como ejército, aquí andamos en el ruido Y ya vienen unos cuantos, los espero como ejército, aquí andamos en el ruido Y ya vienen unos cuantos, los espero como ejército, aquí andamos en el ruido